¿Por qué ha llevado producto del cantarillado, diseñamiento público de veredas, municipios? Porque ha entregado hasta las familias más necesitadas del país y sobre todo porque tiene la experiencia de gobernar. Apoyamos a Vargas Lleras porque es el único candidato que lo que dice, lo que dice, es el único candidato que da propuestas revistas. Yo apoyo a Vargas Lleras porque creo que su preparación y carácter van a sacar a este país adelante. Yo apoyo a Germán Vargas porque es el candidato con más experiencia, 30 años en el sector público, lo que hace que Germán Vargas tenga el mejor programa de gobierno desde todos los ámbitos. Yo apoyo a Germán Vargas Lleras porque tiene el carácter, la transparencia y la mejor fórmula para transformar en este país. Yo voto por Vargas Lleras. Vargas Lleras es el único candidato que habla con datos, habla con la verdad, habla con se realiza. Mi voto es por Vargas Lleras. ¡Gracias!